Hay una comisión directiva que la verdad que es digna de destacar, trabajan, se esmeran. Nos esmeramos todos para esa noche y es una pena que la lluvia nos arruine una noche. El año pasado fue un éxito multitudinario en concurrencia, con alguna comida que por allí hasta estaba en existencia, cuando en otros años a las 12 de la noche ya no quedaba más nada. ¿La Comisión Central trata de bajar línea también a propósito de las cantidades que se elaboren para que no se quede corto, como se dice habitualmente, nadie? Claro, obviamente al exigirle que pongan más lugares, tienen que poner más comida. Esa es la exigencia. Y no exigirle que pongan tanta comida que al lunes vengan y digan, usted me dijeron que ponga tanto pollo y no vendí nada. Entonces, si vos pones más lugares, vas a tener que poner más comida. Creo que va de la mano la exigencia. Pero yo creo que todos apostamos más. O sea, todos ya el año pasado apostamos un poco más, ganamos más. Pienso y tengo muchísima fe para la próxima semana que va a ser una noche linda y vamos a ganar más que el año 2013. Algunas instituciones se encuentran con el limitante de la cuestión económica. Para muchos no es fácil juntar, no sé, 20.000 pesos e invertirlos en comida. Sí, es costoso. Es todo muy costoso. Pero las colectividades se van preparando para esta fecha, para desembolsillar ese dinero, para duplicar lo triplicado. Ojalá que se triplique porque cada colectividad tiene sus necesidades, ¿no es cierto? Como la tiene la sociedad italiana, como la tienen los suizos, los franceses, el cencerro, los sirios libaneses. Todos tenemos necesidades. Todos vivimos de la comunidad. O sea, la institución vive de la comunidad. Y a su vez, el ingreso mayor de las instituciones en fiestas de las colectividades, por supuesto. ¿El horario de comienzo, Cristian? Es 21.30 y vamos a ser puntual. 21.30. Arrancamos para que no se extienda y para que no se retrase absolutamente nada. Venimos muy programaditos. Así que 21.30 vamos a comenzar. La idea es que cada institución presente también su cuerpo de baile. Sí, sí. Eso como tradicionalmente se viene haciendo hace unos años, o sea, hace 21 años se hace la fiesta. Y algunos, como Aroma y Zágeres, que hace cinco años o seis que está, cada colectividad tiene su cuerpo de baile y se va presentando. Eso se sortea para que no esté siempre primero una colectividad. Vienen, ingresan, dejan los estandartes, las banderas, y después asimismo ellos bailan y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cristian, muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de poquito tiempo. En la plaza 27 de septiembre, esperando... ¿El pronóstico lo miraron? No, no lo miro. Por las dudas. Por las dudas, no, no. Todavía no, la semana que viene. No, los agradecidos somos nosotros que ustedes están siempre presentes. Sin los medios nosotros no somos nada. Y bueno, invito a la comunidad, a la colonia San Carlos, que nos acompañe una vez más con fiestas de las colectividades. Que la verdad que para nosotros es un empujón muy grande. La fiesta es tradicional, es popular, gastronómica, cultural, y es hermosa la fiesta. O sea, yo seguramente, a mí me sale muchísimo más y porque uno tiene sentimiento por la fiesta y por cada institución. Pero los invitamos a que participen, que nos den una mano como nos dan todo el año. Para que vengan a los parques de San Carlos Sur a disfrutar de la gastronomía y la cultura típica nuestra, de la colonia San Carlos. Sábado 15. Sábado 15 a las 21.30. Gracias.